¡Muchachos! ¡Hola y bienvenidos! Estaba por hacer un video tranquilos para quejarme de un par de cosas hasta que revise un mensaje que me llegó de YouTube y decía lo siguiente ¡Noticias fuertes! Ahora mira este video y me manda un link Un link al cual dudé en entrar por el hecho de que... El nombre del usuario es como... Me hace pensar que el link puede contener lo que dice el nombre del usuario Pero al revisar que se trataba de un video de YouTube La dirección es un video de YouTube, tipo youtube.be Hago clic y me manda un video de otro usuario de YouTube Otro YouTuber que decía lo siguiente ¡Nunca! Y ándale pues que pasó lo mismo Regresan y de todas maneras pues el conflicto sigue estando Otra vez la misma gilada de que Toei y Hasbro se van a separar Y que de nuevo y todo el quilombo y la gente sigue creyendo lo mismo Sin confirmación, sin revisar fuentes Sobre todo porque este YouTuber, este tipo A pesar de que no edita sus videos Porque me molesta... Me molesta que no haga, no lo haga No revisa sus fuentes Y tira todo lo que tiene, tira lo que tiene, tira lo que tiene sin revisar Así que agarré y dije, bueno, por ahí en una de esas yo no me enteré de algo Me perdí, así como no me invitaron al crossover de... El crossover de YouTubers de Power Rangers Bueno, por ahí en una de esas me perdí de alguna noticia, esto otro Y resulta que todo es un hermoso y quilombete malentendido Les voy a explicar Me pongo a revisar, agarro, entro en Twitter y empiezo a buscar Hasbro Toei, bla 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 Y me encuentro con la noticia que todos ya conocemos Reviso, reviso, bla 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 Y me encuentro con esto Esta fue la noticia más nueva, reciente Fíjense que se hace 3 días De Power Rangers, Hasbro va a cortar los lazos con la producción de Supercenter de Toei Revisando y leyendo tranquilamente sobre Power Rangers El contrato empezó en el 2018, bla 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 En recientes años han habido pistas de que la franquicia va a apuntar una dirección diferente Junto con otras entidades Y acá, mira, empezamos con la frase De Illuminerdi, que ya lo mencioné en el otro video hace mucho Ahora reporta que Hasbro está cortando los lazos con Toei Esto significa muchos cambios sobre lo que va a ocurrir Bla bla bla, todo lo que ya sabemos Lo único que realmente salió de noticia Es que aparentemente va a salir una película que va a conectar los universos de Power Rangers Tanto la serie con el universo cinematográfico Con las películas Y probablemente con alguna cosa de los cómics Porque salió un anuncio Pero no tiene nada que ver con esto Pero lo gracioso es que dice que Illuminerdi ahora reporta que Hasbro está cortando las zes Y cuando haces clic acá Te manda el clásico Hasbro va a terminar relaciones con Toei 8 de Julio ¿Qué día es hoy? 23 de Octubre Esta es la misma noticia Que lo vimos y lo hablamos hace mucho tiempo Y que le hizo volar la cabeza a cada uno Que hizo que este canal Que tenía menos vistas que yo Ahora tenga muchas más que yo Vistas no, sino suscriptores Hizo que la gente fanática de Power Rangers Y hasta los mismos actores de la serie Dijeran ¿Qué? O se preocupen por el estado de la franquicia ¿Por qué? Porque Screen Run agarró una noticia vieja Y la mezcló con otra noticia Mezclaron cosas Noticias viejas Y hasta ahora falsas Porque no ha ocurrido Con noticias nuevas La noticia nueva era esta Power Rangers Va a tener tratamiento en film y en televisión De el co-creador de I'm not okay with this Que es Jonathan Entewise Esta noticia En la cual Jonathan Entewise Creo que así se pronuncia Dijo respecto a este artículo En su Twitter Dijo Esto va a ser divertido Contar una gran historia de Rangers A través de las películas y TV ¿Qué quiere decir eso? Universos conectados Tanto la serie Con las películas Que es lo único Que se dice acá El creador de la serie It's the end of the fucking world Ha sido confiado En encargarse De la próxima serie De adaptaciones De Power Rangers Y después acá Dice lo mismo Un increíble Equipo creativo Con una visión La 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 Una increíble oportunidad Para traer nuevos Power Rangers A ambos Nuevas y existentes Generaciones Esperando ser adorado Por los fanáticos Traeremos el espíritu De la 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 Y acá una explicación Del estado de la franquicia Y de los pasos anteriores Nada Sobre Toei y Hasbro Cortando lazos Después está Esta otra noticia Que dice Bueno Power Rangers La franquicia de Power Rangers Se va a rebotear Con una Con una Continuidad Interconectada Entre films y TVs Jonathan tiene una increíble Visión creativa Para este Icónico Inmenso Franquicia Y estará en sus manos Juntar La reimaginada Versión de la televisión Y de las películas Los mundos De la reimaginada Versión de televisión Y películas De esta propiedad Y todo lo otro Que dice Es exactamente Lo mismo Que dice este artículo Entonces ¿Qué pasó? Screen Rant Mezcló La información De que va a haber Una nueva película De Power Rangers Y de que probablemente Se conecten los universos De la serie Con las películas Y la noticia De Illuminar D y se mezcló todo Y se pudrió todo En internet otra vez Llegamos a esto De que se va a reiniciar La franquicia Lo cual No sabemos Si se va a reiniciar La franquicia En una de esas Hacen como los cómics Y todo es un universo Conectado Y tenemos un Shattered Grid Live Action Pero No se sabe nada Nada Está confirmado Y aún así Tenemos Videos de youtubers Hablando De cosas Que no están confirmadas Sin referirse A las fuentes Sin decir De donde sale Toda la info Yo acá les estoy Enlistando El twitter De Jonathan Endweisel El nuevo La nueva persona A cargo De unir Los universos Televisivo Y cinematográfico Les estoy mostrando La página De Screen Rant Con la noticia Que a la vez La fuente De Screen Rant Fue Illuminar D y que ya Nos tiene las bolas Por el piso Y les estoy mostrando Las otras confusiones De Comic Book Resource Junto con Hollywood Reporter Que la única noticia Hasta ahora Por lo que yo entiendo Es esta de Hollywood Reporter Que dice Que El Power Rangers Va a tener Tratamiento Televisivo Y cinematográfico De el co-creador De I'm not okay with this Así que Hay toda una Mezcla de Voy a decirle Teléfono cortado De información Mezclaron un montón De cosas Hicieron que La gente Piense cualquier cosa Por el momento No hay ninguna Confirmación De que Toei Y Hasbro Estén por cortar lazos De hecho Y a los chicos Y a los chicos Y futuras generaciones Que es a lo que Está apuntando Más que nada Hasbro Con sus diferentes Líneas De juguetes Y productos Y por otro lado Hasbro Se ahorra Mucha creatividad Y un montón De procesos Y demás A la hora De adaptarlo Ya existente Si Tener libertad Creativa Le permite Ser Más libre En cuanto a Lo que sería Guión Historia Y demás No estar tan limitado A la hora De filmar escenas Pero a la vez Reduce la cantidad De escenas Que tienen que filmar Reducen Muchas cosas Reduce mucho Proceso creativo Y tiempo Para sacar Las cosas Para sacar Estos Materiales a la venta Y en la pantalla Así que Para mí Es difícil De que Corten lazos Tan pronto Recién está terminando De dar Beast Morphers La segunda temporada En Estados Unidos Creo que Este sábado Dan el Dino Crossover La parte final Y No puede ser Que Sigan diciendo esto Todavía no Nos estrena Dino Fury Y Siguen dando vuelta Con estas noticias Sumado a que Este Youtuber Dijo que El anuncio Del director De la nueva película Es un anuncio Para cubrir Que detrás de escenas Están separando Y están habiendo Renegociaciones O problemas Entre Toei Y Hasbro Que la noticia Es para que La gente No se alarme Que estén Todos contentos Blablabla Y suena Más paranoico Y conspirativo De lo que Yo normalmente A mí me agradaría Mencionar Puede ser No puede ser No hay Nada Confirmado Así que Por el momento Si no se enteraron De esto Perfecto Buenísimo Yo me enteré De esto Por un comentario De alguien Que se llamaba Sexo Gay Que me comentó Mi video Justamente Creo que era Sobre la separación De Power Rangers De hecho No Acabo de revisar Y era en La comunidad Digamos La parte de comunidad Noticias fuertes De los Power Rangers Ahora mira Este video Esta video Yo creo que Los bots Seguidores Porque Entré Al canal De este De esta persona Y Yo creo que Es un bot De dicho Youtuber Y creo que Le recomendaría Que le cambie Los nombres A sus bots Porque es como que No se Si alguien con ese nombre Me manda un link Yo no le hago click Pero Puede que haya gente Que si Verificaba que era un link De youtube Y el contenido Ese tipo de contenido No podía tener Así que Díganle Que controle un poco A sus bots Y que Le cambie Los nombres Que le pongan Nombres más llamativos O más creíbles Pero bueno Quería sacarme Este peso Encima Mientras estoy Escribiendo Un próximo video De otras cosas Que tengo Para quejarme Que quizás Tampoco se enteraron Quizás Tampoco les importe Hay muchas cosas Ocurriendo en este mundo En este momento Como para preocuparse Hubiese hecho Hubiese hecho Mi canal de youtube Específicamente Dedicado a videojuegos Pero de vez en cuando Me gustan las películas De vez en cuando Me gustaría hablar De pavo reindres De pokemon De cualquier pelotudez Así que Bueno Y no sepan Cualquier cosa Suscríbanse Y revisen las fuentes De las cosas Que leen en internet Sitios confiables Por favor Me despido Y hasta la próxima ¡Gracias!